...de la amistad y ya voy a saludar a nuestra entrevistada de esta mañana en el móvil, Melina Cicalos, porque vamos a hablar de un festival de cine de verano que se viene, así que los vamos a invitar a todos. ¿Cómo te va, Melina? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por estar acá, por difundir las actividades de Montevideo Audiovisual. Nosotros, todos los años en el verano, realizamos cine de verano y recorremos los ocho municipios de Montevideo, llevando las propuestas principalmente de autores uruguayos. Nosotros comenzamos en diciembre en el cine en El Botánico y luego, digamos, continuamos en el verano. Tenemos dos películas que son dos comedias, que son temas propios y amores pendientes. Después tenemos dos películas infantiles, que es Mi Mundial y Guardianes del Museo. Y en el mes de marzo vamos a tener el documental de Ida Vitale. Y hoy aquí va a ser una única función que vamos a tener en el marco de festivo inclusivo, que es un encuentro justamente para población inclusiva aquí en el parque, que uno de sus cometidos es ese. Así que vamos a tener dos capítulos de bichero, que es una serie que está pensada para público con TEA, o sea, con autismo. Desde su creación, los directores y la productora lo presentaron así. Está disponible en una plataforma y, bueno, hoy vamos a tener acá dos capítulos. Va a venir Antonio Ripoll, que es el protagonista de la serie. Así que, bueno, la idea es ver un episodio, conversar y luego ver un segundo episodio con todo lo que son las herramientas accesibles incluidas en el audiovisual. O sea, que el segundo capítulo va a contar con lengua de señas, subtítulos descriptivos para personas ciegas y sordas que también puedan acompañar la función. Es buenísima la propuesta. Te voy a preguntar, porque seguramente hay mucha gente que pueda estar mirando y se quiera acercar. ¿Cómo hay que hacer para venir? Esto es hoy. ¿Y a qué hora es? Exacto. Hoy la función comienza a 20.30. Como hace mucho calor, estimamos, y está pasando un poco, que la gente llega bastante sobre la hora, lógicamente. Nosotros aquí, detrás nuestro, en esta cancha, es donde vamos a tener ubicada la pantalla. Van a haber algunas sillas, están estos muritos, pero bueno, los vecinos que estén más próximos, que puedan traer su reposera, muchas veces se lo aconsejamos para que estén más cómodos. Hoy no creo que refresque mucho en la noche, pero bueno, esas son también las recomendaciones. Fijarse, en el caso de otros de los espacios a los que vamos, por ejemplo, que vamos a estar en el Parque Capur, o luego vamos al Castillo de Arteborda, que son lugares que sí tienen mucho verde, en esos lugares le decimos, bueno, atentos al repelente, o ese tipo de cosas. ¿El que quiera venir, viene y se acerca nomás, o tiene que anotarse previamente? No, no, no. Este es una función con entrada libre y gratuita, así que los esperamos a todas y todos los que quieran venir. ¿Hace cuánto tiempo que vienen haciendo este festival? El ciclo, o sea, Montevideo Audiovisual trabaja ya desde hace varios años, justamente generando exhibiciones de cine, tanto al aire libre como en las salas descentralizadas de Montevideo y en espacios culturales de Montevideo, durante todo el año. En particular, el ciclo de verano, esta es su quinta edición, en el caso del Botánico ya lleva ocho años, o sea que ya es un tiempo interesante. ¿Y cómo ha sido la respuesta del público? ¿Se prenden? Sí, al público le gusta mucho la propuesta. Siempre, obviamente, tenemos como es la sensación de que es un público que muchas veces va a salas de cine, por supuesto, pero que a veces agarramos a algún curioso o alguien que, bueno, estaba en el parque y aprovechó a ver el cine. Es una experiencia distinta. Se ve público más en familia. Uno dirá, bueno, a la sala de cine también se puede ir en familia, pero es como que son actividades distintas. Y al aire libre, aparte tiene como otra cosa. Sí, exacto. Por eso también a veces los títulos que elegimos responden un poco a eso, que sean títulos que realmente la concentración que requieren algunas películas, por ejemplo, son más complejas para aire libre, ¿verdad? Porque, bueno, acá puede haber una frenada de un auto, por más que hay un sonido envolvente, según los lugares tratamos de tener eso en cuenta y, bueno, por eso un poco la elección de los títulos. Y aquí en el Parque de la Amistad vamos a estar este martes y el martes... No, y el 14, que es miércoles. El miércoles 14. En esta oportunidad es una propuesta para todo público, pero ya digo que está enfocada principalmente a niños y jóvenes y es una propuesta inclusiva. Y la siguiente función, que es el 14, vamos a tener Amores Pendientes, que es una comedia romántica, que eso ya es para mayores de 15. Muy bien. Aquellos que quieran consultar las actividades, porque decís que van a parte de recorrer ocho municipios, ¿por dónde pueden hacerlo? Bueno, en las redes Montevideo Audiovisual, en su página web, o sea que googlean nomás Montevideo Audiovisual, o en las redes de IM Cultura y en la página web de la Intendencia están todas las actividades con fecha. Perfecto, Melina, muchísimas gracias y aprovechamos ya cerrando el móvil a invitar a todos los que se quieran sumar a esta actividad. Muchas gracias. Volvemos con ustedes.